Y vamos a recibir a ella, es autora y directora del espectáculo, estamos hablando de la señora Reina Rich, bienvenida Reina Hola Agus, ¿cómo va? Muchas gracias por llamarme, muchas gracias por la hermosa sensibilidad con la que escribiste la crítica del espectáculo No, un placer Y aparte un rey para una reina, querido Ahí estamos, claro, es verdad, es de reyes el asunto Bien, perfecto Bueno, le contábamos a la gente, acá Fabri también hablaba, de sobre hombres y mujeres ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo llegó el proyecto? Que es como una continuación o una segunda parte de lo que fue Las Reinas del Strip también Mirá, la verdad que fue medio por casualidad Porque Lino Patalano, cuando estábamos en Madrid con Las Reinas del Strip Salió una función en Uruguay Y quien conducía el espectáculo en ese momento no podía viajar Y me dijo, dale, hazelo vos Bueno, lo hice Y esa noche me pidió que haga unas semanas en el Maipo Por eso le contamos a la gente que ya les quedan solo tres semanas para venir a vernos Porque terminamos en fin de julio Y yo le dije, mirá, no voy a hacer el mismo espectáculo Como estuve investigando los arquetipos masculinos Ahora hagamos sobre hombres y mujeres Y así quedó el título Y nació lo que vos viste ¿Se vendrá el año que viene Los Reyes? Quizás del Maipo o algo así en el caso de solo masculino ¿O tenés pensado algún otro proyecto? No, no, por el momento yo vivo el presente Trato de no estar en el futuro Por el momento el presente es este Vamos a hacer un poco de gira con este espectáculo Y a fin de año yo tengo mucho trabajo con las tres escuelas Tengo algunas propuestas Pero a mí no me gusta contar nada hasta que las cosas no se firman Hasta que no se concreten Así que ahora lo que le contamos a la gente Y que más que yo quiero que les cuentes vos Sí Es que pueden disfrutar cuando venga el Maipo Cabaré A parte de tomarse una copita Y de ver a nueve grosos y grosas Porque son nueve talentos impresionantes los que me acompañan Un casting tremendo hay ahí, eh Tremendo Vinieron 600 personas al casting Y creo que elegí bien cada uno de los artistas No solo por su virtuosismo sino también Porque yo sabía los roles que iban a interpretar Y digamos, otro Peter Que es el famoso arquetipo del hombre que no crece Como Dami no puede haber porque está increíble Ana Paula ni hablar, cantando Bueno todos, uno es mejor que el otro Le mandamos un beso a Ana Paula acá mía de la casa Que está nominada a los premios Gardel La verdad, tremendo Como mejor álbum pop Ana Paula soy Una genia Ana Le mandamos un saludo grande Total Y en el caso tuyo se van a encontrar con algunos musicales Pero con un intenso ida y vuelta con la gente Sí, la verdad que yo me divierto mucho Y cada función, no con respecto al elenco Pero sí con respecto a mi trabajo Cambia mucho según lo que encuentro en la platea Como nosotros hablamos de todo tipo de sexualidad O sea, heterosexual, pareja gay de hombres Pareja gay de mujeres Y después de los diferentes arquetipos femeninos y masculinos Más allá de la elección sexual Depende mucho, si hay matrimonios grandes La platea se torna un poco más tímida Entonces yo también me recato un poco Si hay mucha gente gay Se vuelve un poco más audaz el espectáculo Porque me contestan cosas más picantes Y eso también hace que Que al modo del viejo café con ser Uno pueda divertirse y jugar con el público ¿A vos te tocó que te pregunte algo? Sí, sí, en mi caso hubo dos, tres preguntitas Estaba ahí en primera delante de todo Pero muy divertido La verdad la gente muy relajada Porque incluso tienen que contestar con la mujer al lado Con el marido Y hay como una complicidad y una risa entre ellos Realmente interesante Sí, aparte yo trato de tener esa cintura Como para no molestar a nadie Cuando veo que a alguien que me acerco No le gusta demasiado hablar Sigo adelante Y voy jugando con el humor Depende de cómo me recibe la platea de cada noche Y eso la verdad que es muy subyugante como artista Porque es muy entretenido Nunca es igual una función a la otra La gente habla mucho ¿Cuántos tenés más de 20 cambios de vestuario? Es impresionante ¿Cuántos tenés? Sí, más o menos eso Una locura Una locura Claudia Arce me hizo el vestuario a mí César Juricic hizo el vestuario de todo el espectáculo Que también es fabuloso Y son como 80 prendas Es un despliegue impresionante Después, viste, también hay mucha tecnología Trabajé mucho para lograr efectos especiales Como es el sillón de Evangelina Burgón Que es realmente un momento muy impactante O el musical de Peter Adán y Eva también Tiene un gran trabajo de proyecciones Las tres gracias El tango electrónico Hay de todo El espectáculo es muy ecléctico Tiene 23 musicales Y yo digo que es como un zapping No te gusta uno, ya viene el otro Claro, todo seguidito Y tiene el valor agregado Que la producción esté a cargo De su hija también, ¿o no? Sí, divina Divina Juana Porque labura genial Acaba de lanzar su empresa Reproducciones Que además hace eventos Y para la gente que sigue Twitter Cuento que me tuve que poner Reina con Y Porque me han utilizado el nombre Así que mi verdadero Twitter es Reina Rich Oka Pero con, en el medio de Reina La Y griega, no la Y latina Está, viste, ahí como debe haber Un montón de cuentas también de Facebook Truchas, mucha gente que se hace pasar Por el caso de los famosos, ¿no? No, Facebook no tengo Pero Twitter sí De hecho lo uso un montón Y también me divierte Que la gente sepa Cuál es el mío real Porque Porque sí Porque me divierte El intercambio Yo respondo Casi todos los tweets Cosa que Que me destaca mucho La gente que me sigue Porque dicen que nadie responde Pero a mí me divierte hacerlo Así que Que me gusta Me gusta La paso bien Yo ahora tengo bastante trabajo Empieza una recorrida Para ver cómo va el año En todas las escuelas Que tengo tres También si querés Les paso La página de internet Sí, hombre Que es WDANZASREINARICH.COM.AR Y se viene un momento Álgido Porque a mitad de año Yo trato de pasar Por todos los cursos Para ver a la gente Ya antes de que se empiecen A armar las muestras Del fin de año Que es en el momento En el que veo Cómo culmina El año de estudio Con los maestros Que tengo en mis escuelas Que para mí Son los mejores de Argentina Así que Muy ocupada en el hoy ¿Te gustaría volver a conducir Algún programa de tele, Reina? Si bien no te digo este año Pero quizás más adelante Hay algo Que te gustaría hacer Me encanta A mí la conducción me encanta Y no solamente de tele El otro día Babi Echecopar me dijo Que tendría que hacer Un programa de radio Y me sonó muy divertido La verdad que Que sí Me divierte la idea Un Generación Pop 2 también Todos recordamos Lo que pasa es que Los programas que hago yo Mi amor O sea yo podría hacer Un programa de conducción Más de entrevistas Porque los programas Que hago yo Como Colores O Generación Pop O todos los programas Que he hecho Tienen mucha producción Y hoy por hoy La gente No le gusta gastar plata O no se puede No sé Para producir televisión Y yo siempre hago Demasiado despliegue De musicales A mí me gustan Las grandes producciones Y voy a hacer Un espectáculo musical En cambio Sentarme en un lindo sillón Y entrevistar a la gente Y hablar de la vida De lo espiritual Porque yo considero Que es lo más importante Que tiene un ser humano Cultivar lo interno Me parece que estaría bueno Y eso no es tan caro De hacer Y es posible Que se pueda dar Tanto en radio Como en tele Hacer un formato De entrevistas Y después de 39 años De Corregime si Está bien ¿Qué más te falta hacer? ¿Algo que te gustaría hacer Y hasta el momento No lo lograste O no se dio? Creo que esto A mí me encantaría Un programa Donde Ya no para chicos Ni siquiera para jóvenes Como fue Generación Pop Pueda Hablarle a la gente De mi generación A la mujer Al hombre Por ahí hacer un magazine O hacer un Un programa De entrevistas Eso es algo Que no he hecho Y que me divertiría mucho Y la ficción Que cada tanto También te das el gustito Creo que La Lola Fue lo último Pero cada tanto Te das el gustito De volver con algún personaje La Lola Fue lo último Y la verdad Que a mí me divierte Actuar Esa es otra posibilidad Que por ahí Me vean Haciendo algo En tele Antes del fin de año Como actriz Eso sí Eso siempre está abierto Y cuando tanto Polka Como Underground Me han convocado También me ha convocado Quique Estebanés Y no se ha dado La posibilidad De hacer algo juntos Porque yo no podía Pero esas cosas Me divierten Es un espacio Que siempre tengo abierto El de la actuación Es lo que más Me gusta hacer En tele ¿Y tu cara Me suena? Si te llegan A convocarte ¿Te gustaría O no te animarías A hacerlo? De jurado Sí De participante No, no Para nada ¿De jurado Sí? De jurado Sí Porque el programa Me encanta La paso bien Viéndolo Pero los participantes Para poderse lucir Tienen que ser Muy buenos cantantes A la que tendrían Que llamar Es Ana Paula Ana Paula Claro, es verdad Estaría muy bien Porque si no cantás bien Hacés agua Y a mí hacer papelones A esta altura De la turné No me divierte Claro Más vale Yo lo jugo Y que vengan Los otros A participar Sí De todas maneras Hay gente Muy talentosa Yo soy fan De Jay Mamón Lo adoro De Laurita Esquivel Adoro Como hace Comedia musical Y algunos personajes Le han salido geniales También a Florencia Peña La vida Flor de la B Me encanta La chiquita Ángela Sí Me encanta Schuster Me parece un talento Impresionante Así que lo veo Y me divierte ¿Lo viste Reina El debut de Florencia El otro día De Flor de la B? No, me lo perdí Ah, porque hizo Va, ya la semana pasada Eso, la Mona Jiménez Pero también Una persona que tranquilamente Podría estar en el jurado Y sin embargo Se mandó directamente Como a participar Mirá vos En el bailando ¿Cómo qué onda? De jurado Si te disponele Que los horarios Te coinciden ¿Volverías? ¿O sentís como que ya está? Cuando haces teatro Es medio complicado De todas maneras Me han llamado Este año Para bailar Y Y teniendo Este proyecto Personal En el Maipo Cabaret Quiero cuidar Quiero cuidar mi cuerpo En el bailando Es muy fácil Lesionarse Porque es todas las semanas Una corio diferente Y Y la verdad que Me parece que A esta altura De mi vida Me gusta Más No No exponer Tanto mi cuerpo Al dolor físico Estos días Estuve ahí Por ideas Y se habla Que en diciembre Arrancaría El tercer Soñando por bailar Que siempre formaste parte En el jurado Así que seguramente Quizás llegué Estuve en el segundo Nada más Ah ¿En el primero no estuviste? No, no, no En el primero no estuve Estaba seguro que sí Quizás se venga En el verano O tenés ya En la gira También previsto En el verano Por ahora No tengo nada Cerrado Para el verano Así que Veremos Bien Y está también Hablábamos De Juana En este caso Bautista Que estuvo acá Hablando de señales En la TV pública Totalmente Tengo a mis dos hijos A full Trabajando Felices Agradezco mucho Que me hayas llamado No, gracias a vos Te agradezco mucho La crítica que me hiciste Del espectáculo Y te agradezco un montón La entrevista Dale, gracias Reina Te mandamos un beso Y todos los éxitos Para la gira que se viene Te mando un beso enorme Y muchas gracias Ahí está Ahí pasó